Hola chicos, bienvenidos. Vamos a presentaros hoy en primicia el lanzamiento de la nueva Surface Pro que tenemos disponible a partir del próximo 15 de junio. Vamos a abrir la caja de la Surface. Lo primero que nos encontramos es la propia Surface. Si cogemos el equipo podemos comprobar que es un equipo bastante ligero, bastante finito, da una sensación de menor peso que las versiones anteriores. Si la levantamos vemos que aquí tenemos el manual de instrucciones y el cargador, un cargador que compartimos tanto con el laptop como con el resto de modelos de Surface. Pese a lo finito que es el equipo podemos encontrar todo tipo de conexiones que nos van a facilitar bastante el uso del equipo con nuestros dispositivos habituales de casa. Por aquí podemos encontrar una conexión USB, una conexión mini DisplayPort a la que vamos a poder conectar cualquier tipo de pantalla y la conexión del cargador. Por el otro lado encontramos la conexión mini Jack a la que vamos a poder conectar cualquier tipo de altavoz o auricular. Como novedad en este modelo de Surface Pro podemos encontrar una bisagra que nos va a permitir utilizar nuestro equipo en cualquiera de las posiciones que el arco de 180 grados nos permite. Como accesorio principal encontramos el teclado que podemos conectar al aparato por una conexión de imán y que podemos colocar en varias posiciones, permitiéndonos elevar un poquito nuestro teclado. El teclado no solo tiene las teclas como tal, sino que contamos con un pequeño trackpad de un tamaño bastante aceptable y es un teclado retroiluminado, es decir, vamos a poder utilizarlo tanto de día como de noche sin ningún problema. Como accesorio importante, además del teclado vamos a encontrar para nuestra Surface un puntero que nos va a permitir utilizarla de manera cómoda y precisa. Como podemos comprobar, el teclado podemos utilizarlo también como una funda que se va a pegar a la pantalla y que va a permitir que podamos transportar nuestra Surface en un maletín o en una mochila o con el resto de documentación que queremos transportar.